El proyecto Milma, que fue uno de los proyectos seleccionados entre más de 500 ciudades de la Unión Europea, pues hoy pasa una fase más, una fase en la que hemos constituido la red de empresas, en la que nos vamos a apoyar para desarrollar todo el proyecto que tiene que ver con el desarrollo de búsqueda de yacimientos, la inserción laboral, todo lo que tiene que ver con el proyecto en sí, y va fundamentado en la creación de una red de empresas, porque nosotros creemos que el proyecto consiste precisamente en que sean las empresas las que nos digan qué es lo que se necesita en el mercado laboral, cuáles son las cuestiones que les preocupan, cuál es la formación requerida, cómo, en qué medidas, ellos van a ser parte de los protagonistas de este gran proyecto europeo. Esa es la clave del éxito y hemos juntado hoy más de 40 empresas que nos van a apoyar en esta aventura, que va a ser luego supervisada y valorada por la Unión Europea. Lo que vamos a hacer de aquí a marzo, precisamente, es el desarrollo de qué es lo que se va a poner en marcha en los BCLAB, en los llamados BCLAB, que son los laboratorios de experiencias de empleo, que es como les hemos llamado en este proyecto, y en definitiva, ellos van a participar de aquella manera que se crean más útiles al proyecto, es decir, que va a haber un trabajo público-privado muy interesante, porque estoy seguro que van a salir iniciativas que nos van a copiar luego desde la Unión Europea, y de eso se trata precisamente, y el éxito creo que está garantizado. En laboratorios estamos, la primera fase la hemos cubierto anteriormente, en estos meses de atrás, que ha sido todo el desarrollo del proyecto, toda la parte económica. Quiero recordar que es un proyecto que viene dotado con más de 4 millones de euros, y esa es la parte que hemos venido desarrollando. Hemos continuado con el desarrollo de la red de empresas, una red que, como hemos visto, está formada por más de 40 empresas, más de 40 organizaciones que van a participar, quiero decir que, por ejemplo, participa la Fundación Telefónica, o sea, que participan de todo tipo, desde ese tipo hasta algún bar-restaurante de nuestra ciudad. Es decir, que el tamaño en esta ocasión no importa, lo que importa es la presencia y lo que nos van a aportar en este proyecto tan ambicioso, en un proyecto en el que ellos van a ser los protagonistas junto con el Ayuntamiento.